Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. Son las 9 de la noche y, por lo tanto, es la hora de empezar el programa, como dice Silvia, por Teletica Radio 91.5, en donde día a día, de lunes a viernes, pues tenemos esta dicha maravillosa de compartir una hora con todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Me imagino que muchos vendrán en la carretera o irán en la carretera ya de regreso a sus casas, otros saliendo para el trabajo. En fin, esto es lo maravilloso de tener un horario que, pues muchas veces pensamos que ya la gente está en la casa, ya está durmiendo, que también puede ser el caso. Pero también se nos presentan muchas posibilidades universitarios que están saliendo de clases. En fin, me encanta saludarlos y me encanta también que ustedes saquen el ratito y nos escriban a través de las diferentes formas que tenemos de comunicación. La primera es Facebook Live, en donde ustedes nos están viendo en este momento, en vivo. Y también tenemos los números telefónicos para el WhatsApp. Estamos con el 89014747, ese es el número de teléfono directamente del programa. Y también el 5700915, que es el WhatsApp de la radio. Cualquiera de las dos opciones pueden ser perfectamente viables para que nos comuniquemos. Así que, bueno, hoy tenemos un programa que le he puesto que rico es conversar. Y definitivamente mi idea es repetir que rico es conversar una vez cada 15 días más o menos, en donde vamos a invitar a diferentes personalidades de nuestro país, en donde vamos a poder conversar, compartir, estar juntos durante el tiempo del programa sobre temas variados, temas que todos los días se hablan, que todos los días comentamos y que porque precisamente queremos que ustedes nos comenten y nos digan, pues estamos aquí nosotros para opinar. Pero vamos a saludar a los invitados que tenemos el día de hoy. Amigos queridos, vamos a empezar primero con las damas. Precisamente ahí ustedes la están escuchando en el fondo. Una canción riquisísísísima, como todo lo que ya nos tienes acostumbrados a hacer. Ella es Made y es una cantante orgullosamente costarricense que a tu corta edad ha hecho grandes logros y has tenido muchos avances en un medio tan complicado, ¿verdad? Porque cantar para Costa Rica es una cosa, pero cantar en Costa Rica para proyectarse hacia afuera es otra. Así que Made, te doy la bienvenida, como dice Silvia, un besote enorme. Ya has estado, ¿verdad? Porque ya has venido en otras oportunidades, pero qué rico tenerte aquí hoy para conversar. Hola Silvia, muy feliz de volver una vez más. Muy, muy contenta. Vine una vez con Marconi, pero fue así como súper fugaz. Sí. Y ahora venir con tiempo me tiene muy, muy contenta. Sí, sí, sí. Esa vez que viniste con los muchachos de Marconi, la pasamos muy bien, nos reímos porque fue un ratito, fue un ratito, pero lo disfrutamos muy bien. Y de verdad te deseo muchas felicidades en esta nueva, nuevos logros que estás teniendo, que ya nos vas a contar un poquito y en el medio de la conversación que vamos a tener, pues ahí nos vas a ir dando un poco más de datos para que la gente también esté al tanto de todo lo que has logrado. Así que bienvenida. Muchas gracias. Y tenemos aquí a mi izquierda a un compañero de la radio, del canal, o sea, Cristian Sandoval, que ustedes pues lo escuchan todos los días también, ¿verdad? Porque estás todos los días en Teletica Radio, pero además estás en esos momentos de grandes pasiones. Oiga, de grandes pasiones. Muchísimas. Y son grandes pasiones porque yo no sé, todos los deportes mueven muchas pasiones, ¿verdad? O sea, todos mueven muchas pasiones, pero el fútbol es definitivamente pues uno de esos motores de pasión en todo el mundo. Y entonces pues vos nos acompañas en todos los partidos, sos un gran conocedor de estadística, de números, de historia, de todas estas cosas que suceden en el fútbol, además obviamente de tus comentarios. Entonces, este, pero ahí estaba viendo yo en Twitter que además tenés otras cosas, o sea, sos escritor y cosas, otras cosas. A todos le hacemos. A todos, sí. Bienvenido, Cristian. Doña Silvia, de verdad que un placer enorme estar acá. Sabe que hoy, hoy la mañana cuando, cuando recibí la, la, la invitación, la invitación al programa, me decía a mis adentros, de verdad que, que placer y que enorme gusto estar con, con una persona primero que respeto muchísimo, que él ha seguido la, la carrera totalmente. Muchas gracias. Y que, y que son de esas cosas de, de la vida misma que uno se identifica tanto con una voz, con un personaje, que uno ya lo siente como, como, como propio. Como propio, como propio, verdad, como muy cercano. Y esa, y esa es la maravilla que da, en este caso, la bendición del, del trabajo nuestro, la, la televisión, la radio. En este caso igual con más de que la música, verdad, que la música es la mejor compañía que puede existir. Y de verdad que un, un verdadero gusto, un placer, doña Silvia. No, si yo voy a decir así, lo voy a, lo voy a fachantear. Dice, dice este, Cristian, que él me escucha todos los días cuando va para la casa en radio. Entonces yo decía, ay, qué maravilla. O sea, que tener un compañero del canal que te diga que admira tu trabajo es muy rico. Entonces yo te devuelvo el mismo, el mismo, el mismo, el mismo apoyo. Porque de verdad que es sabroso. Yo tengo que decir que yo antes de ser parte de Teletica Radio, vieran que yo no escuchaba mucho deporte. O sea, yo no, no era como parte de mis, verdad, lo escuchaba, sí, pero, pero no. Pero yo ahora me levanto con Teletica Radio y me acuesto con Teletica Radio, la verdad. Y, y, y entonces escucho programas de deportes y comentarios y, y todo. Y la verdad que me encanta. Así que yo te escucho también. Muchas gracias. Bueno, oigan, hoy vamos a hablar de, de diferentes temas. En esto de que qué rico que es conversar, pues lo que se trata es de, de que hablemos de, de, de cosas cotidianas, verdad. De eso que pasa todos los días. Y una de las cosas que, como dice Silvia, habla mucho, pues es sobre las parejas, sobre las relaciones, este, personales, verdad. Crecimiento personal, educación sexual, en fin. Esos son los temas, más o menos, que nosotros, que nosotros tocamos. Aunque también tocamos belleza y deporte, comida y qué sé yo, porque es parte de, 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 de la vida, verdad. Ah, pero hoy yo quiero hablar de los celos. O sea, yo quiero hablar de eso que sentimos que a veces nos hace, eh, actual de manera poco congruente o poco, eh, razonada, verdad. Como que uno dice, ay, pero por qué yo estoy, así que primero de entrada les toca preguntar si ustedes son celosos. Pero de verdad, o sea, no me vengas a decir, ay, yo nunca he sentido celos. O sea, bueno, puede ser. Yo soy celosa, pero ya cuando, en serio, se la buscan demasiado. O sea, no es como que sea celosa, como, le diste like a la foto de esa. O sea, no es ese tipo de celos. Soy celosa. O a la foto de esa. Soy celosa ya como, cuando ya uno, en serio, ya se encuentra mensajes ya, en serio, muy comprometedores. O que ya, en serio, están actitudes extrañas y uno le pregunta y, no, 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 nada. O que ya están, en serio, muy cortantes o ya muy raros. Y cómo se encuentran esas cosas, si no es porque uno las busca. O sea, o cómo, cómo se encuentran. O sea, porque decís que uno se encuentra un mensaje, no sé qué, o sea. A mí me pasó, porque mis canciones siempre nacen por alguna historia que viví. Entonces, ya no tiene, de hecho, ese enfoque. Entonces, a mí me pasó que yo estaba tranquila con mi ex. Y estoy sentada y nada más le llega un mensaje de una muchacha, muy comprometedor. ¿Y cómo lo leíste? ¿Cómo tuviste acceso al mensaje? Porque estábamos sentados los dos así, a la puerta. Y los ojos se fueron para el otro lado. Sí, es que, es que, de hecho, es de eso, es de eso en los que nosotros estamos aquí así, viendo fotos y cosas así. Ah, y entra, y entra el mensaje. Ajá, ajá. Completo el mensaje. Sí, y le sale aquí el mensaje y él para tratar de, nada pasó, nada más hace, y lo tira para arriba para que no vea el mensaje. Y yo, ah, ok, lo empeoró. Y yo, no, ahora vamos a hablar del tema. Ponga el mensaje y quiero ver el resto de la conversación. ¿Y era mensaje de audio? No, era mensaje, mensaje. Ah, ok. Escrito. Y después tenían audio, sí, ya. Ay, yo sí soy muy celosa en ese punto. Ya cuando es eso, sí. ¿Y cómo? Bueno, espérese, ya vamos a ir. Ay, ya me enojé. Vos, Cristian. Sí, porque ya vimos que la historia está. Hay que seguirla. La historia hay que seguirla, a ver qué terminó. Sí, sí, sí. ¿Y vos, Cristian? No, doña Silvia, yo creo que una relación que no tenga, que no tenga celos, pero celos, celos me refiero a esa. No me digas celos bonitos, ¿verdad? No, no, no. Porque celos que sanos, ¿o qué? No, no, me refiero, sí, me refiero al celos sano. Es que yo sí creo que existe el celos sano. Tal vez es eso de que uno sabe que es algo que vale la pena y no quiere que se lo quiten. Porque es que, en realidad, ese tipo de celos, yo creo que es parte también del picante de la relación. O sea, el hecho de que usted se inquiete si recibe alguna llamada, o usted se inquiete si voy a salir con tal amigo, con tal amiga, o no sé. Ese tipo de cosas donde uno dice, bueno, no, no, no soy celoso, obsesivo, de que me voy detrás de ella y demás, pero, pero por lo menos esa, esa inquietud que queda siempre, o en, o en algún determinado momento, de que si estamos en alguna actividad y la vuelven a ver mucho, etcétera, ese tipo de cosas. Ajá, es que, a ver, ¿qué pasa si la vuelven a ver mucho? ¿Qué responsabilidad tiene ella? Ninguna, ninguna, pero. Pero entonces no le haces problemas. No, no, no. Simplemente sentirse esa cosita como es, es que me está viendo a mi mujer. Exactamente. Eso. Exactamente. Ok. En ese punto, yo sí no, o sea, si yo tengo un novio y lo están viendo mucho, yo la verdad es como, ah, sí, véanlo, es mío. O sea, tengo demasiada suerte, véanlo, usted no lo puede tener. Pero es que, yo, yo sí creo que existe. Pero vos sí crees que entonces que ese celo, bien entendido, sin, sin escándalos, sin, sin reclamos, digamos, fuertes, más bien le hace bien a la pareja. Sí, sí, yo sí creo que una, una pequeña cuota de, 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 de ese ingrediente le hace bien, porque de una u otra manera. ¿Y por qué le hace bien? Porque la otra persona siente que si me está celando es porque me quiere. No, pero por lo menos da, da la sensación de que puede ser importante para, para, para la otra persona. Por eso, que, que yo soy importante. Sí. O sea, si yo soy tu mujer y entonces alguien me ve o qué sé yo y, 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 ¿me lo decís o no me lo decís? No. Entonces, ¿cómo va a sentir que es importante? No, yo, yo por lo menos no lo hago. No, no, yo, yo no lo hago. Pero entonces, ¿cómo va a sentir que es importante? Porque tal vez en algún momento después ya sale alguna conversación y ahí lo, y ahí lo diré. Pero, pero yo, yo sí creo que es algo, es algo bonito. Yo, yo, yo la verdad tengo que decir, ahora, ahora me toca a mí. Yo no soy celosa, así celosa, no. Pero yo comparto un poco con ambos, ¿verdad? La idea de que cuando, a ver, sentir un poquito de celo, un poquito de celo. O sea, como quien dice, este es mi compañero. Qué feo decir, es de mi propiedad, porque aquí nadie, de nadie, ¿verdad? Pero, pero, este, pues está conmigo. Su, y su, su atención, su, su entrega, su compromiso, está conmigo, ¿verdad? Entonces, si lo estás viendo mucho y, y con respeto, pues yo me siento bien, porque más bien me siento, ¿verdad? Si ya están de, de entregadas ahí, de, de, qué sé yo, ¿verdad? Como con otro tipo de cosas, ahí sí, 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 te da como colerilla, ¿verdad? Porque uno dice, no, no, o sea, suave, ¿a dónde va? Sin embargo, yo tengo que decir que yo nunca he hecho una escena de celos. Yo, ¿verdad? Yo tampoco. ¿Vos tampoco? No, yo nunca la he hecho. Yo nunca la he hecho, es más. ¿Te has tenido que contener? Sí, ah, sí, claro, me he tenido que contener muchas veces. Me he tenido que contener, me he tenido que contener, pero nunca, nunca lo he hecho. Tampoco, tampoco he hecho algo que, y aquí, y aquí yo creo que me voy a meter en un problema con un montón de, de personas, ¿verdad? Démosle, démosle, no importa. Yo, por ejemplo, hoy día, hoy día las redes sociales es, es un instrumento, pero que es, bueno, y de hecho los estudios están demostrados. Sí. Que el Facebook, el Twitter, las redes sociales, en términos generales, son un, un aspecto de los primarios a la hora de la separación de parejas. Es un arma, como quien dice que detona muchas cosas en las parejas. Entonces, yo nunca, yo nunca, yo nunca reviso redes sociales de. De tu pareja. Sí, bueno. ¿Vos estás casado? No, yo, yo soy divorciado, tengo novia. Ok. Pero yo no, yo no reviso las redes sociales de ella. No podría, o sea, yo no podría, yo he estado con el teléfono de ella a la par, y veo que entran los mensajes. Doña Silvia, yo no puedo tomar un teléfono y revisarlo, porque me parece que es una invasión a la privacidad tan fuerte. Y además. Pero además confías en ella. Es que tienen una relación en donde ella no te da pie para que desconfies. No, estoy de acuerdo, no, no hay pie para desconfiar, pero igual si, 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 si estuviese en un caso de desconfianza, no, no, es que creo que cruzar esa barrera, es esa pequeña línea entre invadir la privacidad de la otra persona, aprenderme una clave telefónica, aprenderme una clave celular, meterme al Facebook sin que ella sepa para ver con quién se escribe y con quién no se escribe. Porque siempre, a mí siempre me enseñaron. Además de que eso se vuelve como una bola de nieve. Por supuesto, claro. O sea, es como, ¿verdad? Por supuesto. Y a mí siempre me enseñaron, no busque cosas donde no tiene que, donde no tiene que buscarlas. No, y no busque porque va a encontrar. Ajá. Entonces, yo me quedo, yo me quedo con eso. Prefiero la confianza en la relación más allá de esa, de esa invasión de la, de la privacidad, que sí me parece que es un punto muy, muy, muy delicado, ¿verdad? Porque si se rompe una vez, se rompe de manera total. Sí, no, yo lo que decía de, a ver, el respeto en la pareja es muy importante, sin duda. Pero bueno, cuando, cuando uno tiene una relación bonita, donde está ese respeto, eso es una cosa. Pero cuando ya estamos en una relación donde se han dado señales de que algo está pasando, qué sé yo, y tenés esa duda, bueno, primero, lo mejor es no estar en esa relación. Sí. Porque ahí es el momento de salirse. Una relación en la que hay dudas y hay celos porque se supone que no te están siendo leales o fieles o como la gente lo quiera llamar, pues, ¿para qué te quedas? O sea, hablemos las cosas claras. O sea, si aquí alguno de los dos no está respetando al otro, pues, mejor cada quien para su casa y cada quien en su, en su espacio y lugar. Y el más importante es el mío, porque es el que yo me tengo que dar a mí misma y darme un lugar para mí, pues, no puedo esperar que otra persona venga a darme razones o no razones para que, para, verdad, para amarme a mí misma y todo. Tengo que ser yo la que tome esa decisión. Pero, bueno, se da mucho, definitivamente, en las relaciones en donde se vuelven esos ciclos enfermizos, ¿verdad? Y, pobrecita, la persona celosa, celosa a nivel descontrolado. Porque yo creo que hace la vida infernal a la otra persona, pero la que más sufre es la persona que está sintiendo celos, ¿verdad? Porque se hace un mundo que no existe. Sí, 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 ¿no? Se puede, se puede inventar muchas historias y yo a veces yo creo que la realidad es más, más fuerte que la fantasía, pero muchas veces la fantasía, este, pues, nos lleva a lugares que no, que no podemos controlar, ¿verdad? Cuando se desboca. Bueno, vamos a volver a tu caso, este madre. A la historia, por favor. Vamos a volver, cuando, cuando esta relación, por ejemplo, tuya, comienza a, digamos, precisamente hablando de esos celos que se comienzan a dar y que uno dice, híjole, o sea, aquí algo anda mal, ¿verdad? ¿Por qué, por qué te quedaste, por ejemplo? Es que la relación fue muy rara, fue literalmente como se narra la historia en ya no. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se narra la historia en ya no? Sí, ya no, mi canción. Ah, es que además, bueno, contémosle a la gente, vos escribís canciones, bueno, ya lo dijiste, o sea, de alguna manera son historias reales, o sea, que has pasado, están, están. Sí, que son inspiradas en algo que viví o experiencias de otros o algo que no. Pero son reales, o sea, están inspiradas en algo que sucedió. Algunas, algunas, algunas. Ok. Y otras, da la casualidad que después las viví, después de que. Yo te puedo contar muchas historias para que te inspires en algunos casos reales. De ahí pueden salir muchas canciones. Sí, sí, sí. Par de discos. Exactamente, podemos hacer una, ¿cómo le llaman a esos que ponen un montón de, de, de. Acoplado. ¿Un qué? Acoplado. 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 O sea, a mí la gente me dice, Silvia, vos deberías escribir un libro. No, hagamos un acoplado, entonces, le ponemos música. Deberíamos. Ajá. Bueno, me pasó que él llegó como todo un príncipe encantador, súper lindo, caballeroso, me enamoró desde el principio. Entonces, fue súper lindo. Después, poco a poco, se fue quitando la máscara. Entonces, cuando eso empieza a pasar, cuando uno está muy enamorado, es muy difícil ver. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Dos años. Ah, no, mi amor. Ok, sigamos. Y entonces, al año fue que él empezó a mostrar quién era de verdad. Entonces, cuando él empieza a mostrar quién él es en serio, es muy difícil, como uno está tan enamorado, es muy difícil ver lo que todo el mundo le dice que está pasando. Sí. Pues, él empezó con unos celos muy fuertes, del punto de que no me dejaba usar shorts, no me dejaba usar en aguas ni vestidos, si no estaba en mi casa. Aunque saliera con mi familia, él no me dejaba usar nada de eso. ¿Qué edad tenías, perdón? Tenía 17, 18 años. Llegó al punto de que sí, él se metía en mi teléfono. ¿Y él qué edad tenía? Igual. Igual también. Él sí se metía en mi teléfono, revisarme mis mensajes, a ver con quién hablaba, Y vos lo sabías, o sea, ¿sabías que él hacía eso? No, hasta el final, o sea, después me daba cuenta. Ok. No sé al final cómo me di cuenta, pero ya después empecé a analizar que sí, sí lo hacía. No me acuerdo cómo me di cuenta. Ay, Dios. Yo escucho esas historias y yo digo, a ver, es que, bueno, estamos hablando de una muchacha de 18 años, ¿verdad? Que uno diga, bueno, tal vez no tenía la experiencia y todo, pero es que no, esa historia se repite en todas las edades. O sea, en mujeres adultas y en hombres adultos, ¿verdad? Pero cuando esas señales se dan, es que no, ya eso no es una relación sana. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Después, ahí fue donde yo empecé como ya con mi carrera ya de canto, entonces fue mucho más intensa la relación y los celos de él, porque ya uno empieza a relacionarse con muchas más personas. Y tenés exposición. Ajá, y con personalidades de la farándula y entonces él siente muchos más celos. Y fotos y todo. Ajá. Entonces, para el lanzamiento de Madre, el lanzamiento oficial, recuerdo, ya fue como casi la gota que derramó el vaso. Se enojó tanto conmigo que él ni siquiera quiso llegar a saludarme y felicitarme por el concierto y por todo lo que había hecho, porque me veía tan bonita que él no quería saludarme, porque todos los demás me habían visto. Y él no podía saludarme porque los demás me habían visto. Y estaban los chiquillos de los ajenos y él dijo, no, es que todos la están viendo y ella está linda para los demás, no para mí. O sea, son puntos de celos increíbles. Sí. Pero ahí, decime que ahí reaccionaste. Ahí fue donde empecé a reaccionar. Ok. ¿Cuánto tiempo más duraste? Ah, no, duré como dos semanas. Ah, bueno, bueno, bueno. Fue rápido. Yo cuando tomo una decisión la tomo así y me voy. Ok. Entonces, después empecé a analizar bien la situación, empecé a como devolverlo. Vuelve en el tiempo, ver, retomar todas las situaciones que él me había estado mostrando. Sí, armaste, armaste el rompecabezas. Sí. O sea, ya con la cabeza más fría, que es muchas veces, es muchas veces lo que, lo que sucede. Cristian dice que él nunca tuvo ninguna escena de celos, pero dijiste que sí te has tenido que controlar. Sí, claro, sí. Si no te hubieras descontrolado, o sea, ¿qué te crees capaz de hacer, digamos, en una, reclamar? No, 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 les voy a contar una historia, una historia que me pasó que fue... Esto me encanta, en lugar de estar escuchando el gol y todo lo demás, o sea, no, esa historia me sucedió con una novia que yo, que yo tuve, hace, hace algunos años, y yo, yo, sí reaccioné, o sea, ahí, pero ahí lo que hice fue que me levanté y me fui para mi casa, y listo, y ahí acabó la relación, y ahí acabó la relación, no más. Resulta que... O sea, en lugar de reaccionar, digamos, o gritándole, o haciéndole un escándalo... No, es que tal vez ese no es mi... Tu estilo. No, ni mi temperamento. Ni mi temperamento, no, 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 no es de esos. Bueno, pero si yo te conocía, sabía que en esa levantada y yéndote, se había acabado todo. Sí, se acababa todo. Yo, yo empiezo a salir con esta muchacha, y comenzamos a salir y nos hacemos novios. Resulta que ella cumple años, ella cumple años. Y entonces, se organiza un cumpleaños. Una fiesta de cumpleaños en un bar. Y resulta que llego yo a la fiesta. Bueno, para empezar, llego yo por aparte, porque ella me dijo que ella iba por aparte con unas amigas y con los amigos, y llego yo a la mesa. El asunto es que yo ya llego y me siento en la mesa, ella se va por otro lado, completamente a la distancia, en una mesa como de 25 personas, más o menos, y ella completamente a la otra esquina. En eso veo que llega un muchacho. ¿Cuánto tenían de ser novios? Ah, no, no, teníamos como, como cuatro meses de ser novios, más o menos. Ok. En eso veo que llega un muchacho con unas flores para ella. Dije, bueno, bueno, bueno. Y entonces... Bueno, un buen amigo, dijiste. Bueno, bueno. ¿Qué detalle del amigo? Y entonces me dicen, no, es que es mi mejor amigo, etcétera, etcétera. Y bueno, lo cierto es que pasó toda la noche y resulta que en ningún momento se acercó donde estaba yo. Y la gota que derramó completamente el vaso. Y el de las flores sí estaba en la parte de ella. Y la gota que derramó completamente el vaso, donde yo dije, señores, aquí alguien está sobrando. Mejor me levanté y me voy. Comenzó a tomar fotos y a tomarse fotos con uno y con el otro y con uno por allá y con un abrazo por acá y con otro un besito por acá y con otro allá. Y conmigo nada en toda la noche. ¿No se tomó fotos? No, 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 no. Ni una, ni una, ni una. Ah, no. Yo agarré mis cositas, me levanté de un grupo de unas tres, cuatro personas. Pero eran novios, o sea, novios, novios, de verdad. Éramos novios. Éramos novios. Y simplemente agarré y me levanté, me levanté. Me fui a, me fui a despedir de ella. Le dije, mira, este, me voy porque creo que aquí estoy sobrando. Y su respuesta fue, ah, me arregnaste la noche. Ay, no. Esa fue la respuesta. Hasta yo agarré las cosas y me fui, me fui tranquilo, sin ningún problema. Al tiempo, ella quiso. Hablar. Hablar, que lo solucionáramos, pero no, no, pero ya, ya, ya estaba, ya estaba. Sí, ves, ese tipo de reacción, lo que dijiste ahora, no es mi temperamento, no es mi carácter. Digamos, una persona que es celosa, obviamente, a ver, no, voy a refrasear. Cualquier persona, aún no siendo celosa, en una situación como esa, es que eso es, eso es humillante, eso es irrespetarte, eso es no darte tu lugar, eso es muchas cosas. O sea, obviamente, más bien, vos lo controlaste mucho, ¿verdad? Porque pudiste haberle hecho, no un escándalo, pero sí haberle reclamado, digamos, en ese momento, de una manera más frontal, el trato que estabas recibiendo. Sin embargo, sí, sí es, en una persona celosa, sí, definitivamente, lo que veríamos es otra cosa. Sería, sí, ahí, esos escándalos que se hacen en público, ¿verdad? O sea, que uno dice, uy, Dios mío, trágame tierra, yo me quiero meter debajo de la mesa, yo no quiero estar aquí, porque qué congoja, ¿verdad? Este, pero bueno, me imagino que eso obedece, como bien dijiste vos, a tu manera de ser. Sí, es una cuestión de temperamento, o sea, difícilmente yo pueda, no sé, hasta el día de hoy no lo he hecho. ¿Y te han celado? Ah, sí, claro. O sea, sí has tenido, digamos, el otro lado, vos controlado, pero la otra parte es celosa. Ah, sí, claro, sí, sí, sí. ¿Y qué te han hecho? Bueno, he tenido algunos. Sin dar el pie, sin darle pie, sin darle razón, o sí te estabas medio. No, bueno, por ejemplo, he tenido algunos contratiempos en algunas relaciones, porque, por lo mismo, porque me revisan el celular, o me revisan las redes sociales. Sí, pero eso es que, eso de las redes sociales, Cristian, vos lo dijiste hace un rato, a ver, es normal que, al estar todo público, porque una cosa es que a mí me manden un mensaje al celular, que yo simple y sencillamente agradezco, muchas gracias, y se acabó aún y cuando estuviera pasado todo, ¿no? Y no tiene por qué realmente ser público. Claro. Pero las redes sociales es todo público. Entonces, sí se da mucho de que si una persona no es segura, o no está segura, o lo que sea, se sienta que está perdiendo. Porque el celo no es nada más que el miedo a perder lo que se quiere. O sea, los celos es eso. Es simplemente una reacción, en algunos casos, controlada, en otros descontrolada, en algunos madura, en otros inmadura, ¿verdad? O sea, hay de diferentes tipos, por el temor a perder lo que uno quiere. A mí lo que sí me enojó en una red social, no sé si todavía existe. Espérese, que usted me tiene con la historia a mitad del camino. Acordémonos, Cristian. ¿Qué te pasó? No sé si todavía existe esa red social, pero cuando estaba con este otro muchacho, como me pasaba celando, no sé si también lo hacía el propio para que yo le hiciera alguna cena de celos. Una banda le pusieron un, se llamaba Ask, la red social. ¿Cómo? Ask. Ask. Ajá. Ok. Entonces, la gente le hacía preguntas a uno y uno respondía, no sé. Entonces, a él le hicieron una pregunta. ¿Tenés novia? Y así, toda coqueta, ¿verdad? Y él le puso, mmm, no sé por qué. Toda coqueta. Oiga, póngame atención a esta frase. ¿Tenés novia en una red social donde está? ¿Cómo se hace una pregunta toda coqueta? Con los emoticones. Con los emoticones. Es que no sabía cómo describir el emoticón. Bueno, con el emoticón de la carita así como, mmm. Ah, ok. Con los ojillos para arriba. Exacto. Ah, ok. Y entonces le puso, mmm, no sé por qué. Y le puso una carita igual. Entonces, cuando ponen ese tipo de cosas, ay, sí, sí, me enoja un montón. ¿Por qué? Soy su novia. ¿Cómo le va a poner? Mmm, no sé por qué. Sí, tiene novia, soy yo. Te estaba negando, digamos. Sí. Así lo sentiste. ¿Qué hiciste vos? Me enojé. Me tomé un screenshot y le puse, ¿cómo? Que no sabe. No, no tiene. Porque avíseme, digamos. Avíseme si no tiene. Para yo buscar. Ay, Dios mío, ese fue otro. No, o fue el mismo. El mismo, el mismo. Ah, el mismo. Ese me sacó todas las canas. ¿Vos has sido novia? ¿Vos has sido novia? ¿Madre o no? No. No, no. Solo he tenido dos. Tuve uno, bueno, tres, pero es que el primero no lo cuento. ¿Por qué? Era el primero. No, duramos cinco meses. Ya, ok. Duramos cinco meses, pero es que los dos siguientes. Muy jovencitos eran, digamos. Fue a mis 16 años. Bueno, a esa edad, déjame decirte que yo estaba casada y embarazada, a punto de parir, a punto de parir a mi primera hija. Sí, bueno, es que fue a mis 16 años. Entonces, duramos cinco meses, pero no me lo tomé tan en serio, porque es que además en esa edad pasaron muchas cosas en mi familia que entonces tampoco me dejó disfrutar mucho la relación. Entonces, no lo tomo en serio. Después, llegó este otro, que fue el que duramos dos años, que duramos, no sé por qué duramos tanto, la verdad, ahora que analizo toda la relación, no sé por qué estuve ahí tanto tiempo. Y después, sí, eso tiene muchos, muchos, este, diferentes razones por las que podría ser, ¿verdad? Esa tolerancia, en fin, muchas cosas, pero bueno, dos años. Y después. Y la última, que fue el año antepasado, y terminamos en julio. En julio del año pasado. Ajá. Y desde entonces estás sola. Sí, esa ha sido mi relación favorita, entonces ahí estoy. Sí, y ahora estoy sola. Como ahí estoy. Y ahora estoy sola. Los que nos están viendo, qué divina ella. Los que nos están viendo en Facebook Live, pueden ver, o sea, ella dice, yo ahora estoy sola viendo directo a la cámara y sonriéndole a la cámara. Muy bien, me parece, ¿desde julio del año pasado? Sí, creo. Ok. Realmente no me acuerdo exactamente el día. Ok, pero bueno, más o menos, desde julio del año pasado, ya va a ser casi un año. Sí. Casi un año, sí, sí, sí. Ok, volvamos a la historia. Doña Silvia, usted sabe que nosotros, bueno, nosotros tres acá, tenemos un común denominador. Ah, ¿sí? Sí. El nombre de las estadísticas, a ver, cuéntenme, ¿cuál es? Y estoy seguro que yo les voy a decir, y es cierto. Ajá. El gremio o el mundo en el que vivimos, a veces es muy mal interpretado, pésimamente interpretado. Sí. O sea, yo me he encontrado muchas veces en la vida con muchachas que me dicen, ah, no, es que ustedes los periodistas son unos perros todos. Sí, eso es lo que tú decías, de esos perros. Todos son unos perros. Ustedes, claro, ustedes salen las modelos, usted conoce a esta, a esta, a esta, a esta. Le digo, sí, y, sí, claro, las conozco. Ajá. Pero de ahí a que, yo no sé si es que se dibujan en la mente que es que esto es como, como todos contra todos, ¿verdad? En esto, y es algo muy, muy complicado. Y, eh, sí. Supongan como todo en la vida, ¿verdad? Quienes sí. Ah, claro, claro. Pero quienes sí, quienes no, trabajando en una oficina de, de, en la oficina del gobierno de no sé dónde, me explico, igual. Sí, este, no tienen ni más ni menos, nada más que sí estamos en un medio donde hay mucha gente, digamos, al ser público y ser una, una persona, pues, que se vuelve con más información a nivel masivo, pues, y que son bonitos o que son atractivos o que qué sé yo, entonces también despierta mucha, muchas, este, inseguridades, ¿verdad? Sí, sí, y uno, bueno, en el caso de nosotros, los de deportes, eh, porque, eh, eso es cierto, eh, tengo muchísimos amigos, pero muchísimos amigos, colegas, periodistas deportivos que tienen un común denominador también, y es que son muchas relaciones fallidas. Ajá. ¿Por qué? Bueno, primero, porque nosotros trabajamos cuando los demás descansan. Ajá. Y mientras todos van a un estadio a disfrutar el partido de fútbol, y vos vas con tu novio, y vos con la camisa Zapriza, y el otro con la camisa de la liga, y van a disfrutar, o van a un partido de la cele, eh, o van a un bar a ver el partido de la cele, ese día nosotros estamos trabajando. Ajá. Ajá. Eh, por ejemplo, en el caso nuestro, eh, no hay un, nosotros tenemos, eh, horario de entrada, mas no de salida. Se presenta algo y listo, se acabó la, la función, ¿no? No hay posibilidad de otra cosa. En el caso de nosotros en deportes, por ejemplo, Navidad, eh, final de año, vuelta a Costa Rica, y doña Silvia, se le pasó muchas veces, este, eh, que toros, y que. Sí, sí, tope, 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 y todo el asunto. Ahora ya no, pero sí, muchos años. Y mientras todos están disfrutando de eso, uno está trabajando, entonces, se vuelve un elemento más complicado a la hora de buscar una relación. Sí. Vamos a hacer una pausa en este momento, ¿verdad? Eh, hacemos la pausita, nos quedamos con la historia en medio para uno. Yo, yo no dejo, eh, como se llama, cabos desatados. Y ustedes, pues, recuerden los números de teléfono, ocho, nueve, cero, uno, cuatro, siete, cuatro, siete, eso es WhatsApp, el, el WhatsApp de la radio, ocho, nueve, cero, uno, cuatro, siete, cuatro, siete. Yo lo que les digo es que lo guarden de una vez en, en contactos y ponen programa, como dice Silvia, entonces ya es más fácil que ustedes participen en cualquier programa, este, y no que se lo tengan que estar aprendiendo. Y el cinco, siete, cero, 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 nueve, uno, cinco, que es el WhatsApp de la radio, también estamos en Facebook Live, así que espero que estén pasando bien estos minutos que estamos compartiendo, hacemos la pausita y ya volvemos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. En la ensalada de frutas, para la merienda de los chicos, en un buen batido o después de ejercitarse, las frutas siempre son la mejor opción. Come sano, delicioso y de la mejor calidad, porque Fruta Internacional tiene las mejores frutas para vos y toda tu familia. Encontra las manzanas más dulces, las uvas más deliciosas, peras exquisitas y todo siempre fresco y saludable. Fruta Internacional, naturalmente buenas, saludablemente deliciosas, 2239-9696, fruta oficial de las selecciones nacionales de fútbol. Fruta Internacional Gracias por enseñarme a viajar por el lado derecho, respetando las señales de tránsito al manejar bici. Es verano, gracias por cuidarme. PANI Los mejores instructores, las mejores clases, la mejor atención. Todo esto y más lo puedes encontrar en el mejor gimnasio del país. Arena Trek Llámanos al 2228-7667 o al 2288-2582. Arena Trek Todos tenemos una historia de amor. Que cuentas segundos si tú te demoras. Y en su voz cobran vida. Sus canciones se imponen al tiempo. Y este 12 de mayo llega a Costa Rica para seguir enamorando. Momentos Back Credo Matic presenta Roberto Carlos en concierto. Amfiteatro Coca-Cola Parque Viva. Compra tus entradas en boletería. Compra tus entradas en boletería.cr. Con licencia de ACAM. Produce MOVE Concerts. Contribuyentes del Cantón de Heredia, el 31 de marzo venció el primer trimestre de servicios municipales y el segundo para patentes. Evites el traslado de su cuenta a cobro. Puede consultar en www.heredia.go.cr. Y cancelar sus tributos en el Banco Nacional o en el Banco de Costa Rica. O en nuestras oficinas de 7 de la mañana a 4 de la tarde. De lunes a viernes con jornada continua. Este día de la madre en Nicaragua, tu regalo sí le llegará a tu mamá. Porque con monje, vos lo compras al contado o al crédito en Costa Rica. Y nosotros se lo entregamos en Nicaragua. Olvidate de las encomiendas y de las remesas. Anda a la monje más cercana y envíale ese regalo que ella tanto se merece. Porque el amor de una madre no tiene fronteras. Con monje, dale viaje. Aplica condiciones. Consultar reglamento en el punto de venta. Gracias por no tomar bebidas alcohólicas al cuidarme. Es verano. Gracias por cuidarme. Pan. ¿Sabía usted que la tarjeta de revisión técnica le ahorra dinero? La verdad es que yo nunca le había puesto mucha atención al informe de Riteve. Pero esta vez me salió desequilibrio leve en el frenado. El inspector me explicó que si no reparo eso, se pueden terminar dañando otras piezas. Y son carísimas. ¿Quién sabe cuántos gastos me hubiera ahorrado hace tiempo si le pusiera más atención a lo que dice ese informe? Pero de ahora en adelante, no me pasa más. Se lo recomiendo. Póngale atención a los defectos, en especial sobre frenos. Y aunque sean leves, repárenlos. Sáquele provecho a la revisión técnica y ahorre dinero. Seguimos conversando, como dice Silvia, en los 91.5 FM de Teletica Radio. ¿Qué tema más pegajoso? De verdad, Amade, contanos. Estás en este tema que se llama Quédate con 7. Sí. ¿Verdad? Es un video súper lindo, o sea, muy bien hecho. Me encantaron las tomas esas en el poliche y, bueno, muy bonito el video. Muchas gracias. ¿Dónde lo grabaron? El sencillo fue producido por Icon Music. Lo grabamos en Medellín. Y el video fue grabado acá en Costa Rica y en Argentina. Ok. ¿Qué planes? ¿Qué hay en el futuro de Amade? Bueno, ahorita vengo llegando de México. Firmé la semana pasada con Warner Chapel Music, que me tiene muy orgullosa y muy feliz. Es un gran paso para este sueño loco que tuve desde mis dos años. Entonces, ahorita se vienen unos planes bastante interesantes de la mano de Warner Chapel Music. Vamos para un par de shows en New Jersey, ahora en septiembre. Y una gira de medios en Centroamérica y también unos shows acá en Costa Rica. Bueno, pues, para muchas veces decir estos nombres, cuando uno no es conocedor de cómo se mueve, digamos, el medio. Sí, sí, oís ahí una cosa, ¿verdad? No es rara. Pero dijiste algo importante, que estás muy orgullosa de ese paso. Y eso es porque, si bien es cierto, hay otra costarricense que está firmada con ellos. Sí. Es una costarricense que ha tenido una proyección desde fuera, digamos, hacia acá. O sea, que es de Vinnova y ellos son, pues, los que tienen a esta artista. Entonces, la segunda costarricense, digamos, sos vos. Sí. Y eso es realmente, pues, de aplaudir. Y sin duda alguna te va a presentar un horizonte incalculable de opciones, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te hace sentir eso? Es increíble, ¿verdad? No te doy palabras, porque las artistas nacionales a las que más he admirado desde mi idea de Vinnova. Desde pequeña siempre tuve mi norte y siempre dije, yo quiero llegar a ser como Debbie, porque Debbie es la artista que más ha crecido y que siempre he mantenido su humildad. Y yo dije, Debbie es la artista nacional que me inspira y como ella quiero llegar a ser. Y, bueno, estoy alcanzándolo, estoy lográndolo bien, estoy siguiendo bien sus pasos y, pues. ¿Y qué cambios te piden? ¿Qué cambios me piden? Sí, ¿qué significa? ¿Qué significa firmar con ellos? Sí, significa que voy para México. ¿Significa que tienes que dejar Costa Rica? Significa que me tengo que ir para México, sí. Me dijeron que me dan seis meses y me voy para México. Ok, entonces estos próximos seis meses, si es que llegan a los seis meses, ¿verdad? Sí. Porque te dan seis meses, quiere decir hasta seis meses. O sea, que de aquí a seis meses, en algún momento, tendrás que arreglar todo y hacer tus valijas y hacerte un poquito pucheros. Este, ¿verdad? Y decir, bueno, nada, aquí me voy a dar el paso que tengo que dar para poder hacer que mi carrera sea más exitosa aún, ¿verdad? Sí, a vivir un par de lo que quería, de hecho, representar con la canción Quédate, que Quédate representa los ciclos de la vida, Quédate representa lo que llega de la nada y después no queremos que nunca más se vaya, pero sabemos que en algún momento hay que soltarlo para recibir lo que nos trae la vida. Entonces, ahora estoy enfrentando esto de cerrar ciclos, de dejar acá a mi familia, dejar acá a mis perrijos. Sus perrijos. Dejar aquí a mis amigos, porque aunque me encantaría llevármelos, no me los puedo llevar. Bueno, yo puedo ir a visitarte a México. Ahí, pues bienvenida. No me lleves, pero yo puedo ir a visitarte. Sí, pues aunque me encantaría llevármelos a todos, pues tengo que ir sola y comenzar, pues, todo de nuevo. Es parte de la vida, es parte de los ciclos y es parte de lo que me encantaría decirle, Quédate. Estoy emocionada y quiero que lo que vengas. El tema es espectacular, de verdad, un tema, pero como todos los que nos has dado, que por eso han tenido los lugares que han tenido en, ¿cómo se llama? En las listas del gusto, de verdad, de la gente, de los escuchas. Pero sin duda alguna este es un temazo y, pues, desde mi corazón te deseo el mayor de los éxitos. Entonces, en todo lo que vas a hacer y desde el programa, pues, decirte que esta es tu casa y aquí vas a tener siempre un espacio, ¿verdad? Pero vamos a seguir hablando. Esto suena como despedida. Suena como despedida, pero al mañana le encanta. Me encanta, porque yo sí puedo decir que, si bien es cierto, no tengo muchos años o mucho tiempo de conocer a Madre, la he visto evolucionar con todo y que, ¿verdad? Porque uno dice, dice, sí, una muchachita de 18, después de 19 y de 20, que hay muchos cambios, hay muchos cambios. Y hoy sos más mujer que hace un par de años. Entonces, haber estado aquí cerquita tuyo y darte vuelta y verte y esto, pues, me hace sentir muy bien. Muchas gracias. Ok, vámonos, don Cristian, con el. Seguimos, no se me ha olvidado, ¿no? Ya todos estamos llorando. Pero espérenme, espérenme, voy a saludar, voy a saludar a unas personas que tenemos acá en línea. Bueno, saludar a Maritza, Efraín, Olga, Josmar, Lili, Marielos, Daniel Arias dice saludos a don Cristian Sandoval, Steven Calvo, Marielos Castro, que nos dice buenas noches, Laura, Marta, Lorena, Sergio dice saludos desde San Pedro de Montes de Oca, Randall, Lili, este, Jovette Bonilla. A ver, saludos desde Chile, frontera norte, Dios los bendiga. José Alejandro, Cintia, a ver, Steven, Dinora, Cintia Morales dice las mujeres tenemos ojos hasta en la nuca. Oiga, oiga, las mujeres tenemos ojos hasta en la nuca. ¿Y eso es cierto? ¿Y el sexto sentido? ¿Será? ¿El sexto sentido? ¿Será? El famoso sexto sentido. Bueno, ¿vos crees en el sexto sentido o no? En el de las mujeres sí. Sí. Sí, sí, ustedes tienen todo, todo, todo. Ustedes no sé si tienen el sexto o el séptimo sentido, no, 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 tienen, tienen todo. Sí, no, no, yo sí creo, así sin decir, yo creo en el sexto sentido, pero yo sí creo que tenemos una percepción, las antenitas de vinil nuestras están con un poco más de sensibilidad. Creo que la intuición es muy profeciada. Sí, tal vez porque nos permitimos eso también, ¿verdad? O sea, como estar más pendiente de lo que sucede en el entorno, en cambio el hombre es como más caballito de carretón, ¿verdad? Va más como en la línea de lo que tiene al frente. A mí me sorprende de verdad porque yo muchas veces, y de verdad incluso lo experimento con mi novia, yo muchas veces, yo no me percato de algo y ella de un momento a otro se vuelve y me dice, ¿usted vio tal y tal y tal y tal cosa? O ¿usted vio a tal y tal y tal y tal y tal? Y yo, no, no la vi. Y de verdad no la vi porque eso es cierto, o sea, es que los hombres no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, nosotros no podemos hacer dos. Sí, mascar chicle y caminar es muy difícil. O si vamos o aplaudimos. O si vamos o aplaudimos, ¿no? Sí, excepto en el estadio. Sí, ahí lo siento. Ahí sí, ahí se como que se les despiertan otras habilidades. Bueno, saludos a Cintia, dice, ah bueno, Cintia es la que dice lo de los ojos en la nuca, Katy, Cintia, Mirna, Wilmer Arguedas, Hernández, que diga Wilmer, Alexander Hernández, Pastora, dice Oscar, creo que la confianza es la manera más linda de amar a mi pareja. Cintia, dice, Cintia, respeto y comparto la idea de respetar el uso de las redes sociales, teléfono de la pareja, pero también he visto casos donde las personas se han dado cuenta que sus parejas les han sido infieles por medio de estos medios. ¿Qué dicen? Sí, es cierto también. Sí, lo que pasa es que, o sea, a ver, sí, se volvió un medio en el que yo puedo desenmascarar al infiel, ¿verdad? Y en pensar que mis celos no eran infundados y que entonces había una tercera o cuarta o lo que sea ahí en función. Sí, sin duda alguna es cierto. Sin embargo, es como cuando llega una carta cerrada y yo sé que viene, no sé, de alguien que yo quisiera saber qué es lo que le va a decir, pero es que eso no se debe hacer. O sea, uno no debe ir respetar la privacidad del otro, simplemente por el simple hecho del principio, ¿verdad? Bueno, saludos a Berta, a Seidy, a Josmar, a Holger, a Gretel, ahí siguen, o sea, un montón de Luis Vega, a Giovanni, saludar, saludos desde Tibás, Fernando García también que siempre está con nosotros, buenas noches, Silvia, saludos a todos, muchas gracias. Jorge dice una persona que no respeta una relación, no lo quiere a uno y el respeto es de ambos. Ania, Ana Cecilia, saludos desde Acerrí, Guadalupe. A ver, aquí tenemos un mensajito que dice así. Mi esposa y yo, ambos de 39 años y cinco de estar juntos, no tenemos problemas de celos. Ambos tenemos como amigos cercanos a sus exparejas y a las mías. Si vamos por la calle y viene una muchacha o un muchacho guapa o guapo, ella o yo nos decimos mírala o míralo y nunca ha habido problema. La privacidad y la confianza van de la mano. Pues, sí, mente abierta, ¿verdad? No, porque eso es otro tema también, lo de las ex o los ex, ¿verdad? Sí. Ese es otro tema también. Ese es otro, pero eso es para otro programa. Uy, sí. Pero yo te voy a decir una cosa. A ver, cuando uno tiene una relación, a ver, una relación de pareja, en donde yo me siento tranquila, segura, respetada, respaldada, que siento que es mi compañero, una persona que está ahí cuando yo lo necesito, que si dice A, B, es A, B, que si dice ya paso o ya te digo, ya llamo o ya te ayudo, lo que fuera lo hace. En fin, es toda esa sensación de seguridad que uno siente con una relación. Esta persona puede llegar y decirte, ¿viste qué linda fulana? Y yo no voy a sentirme con celos ni con miedos. ¿Por qué? Porque yo sé lo que yo tengo a la par. Yo sé que este hombre me está dando mi lugar y de verdad está conmigo. Claro, si es todo lo contrario de lo que dije, ¿verdad? Dice, ah, C, Z, no me respeta, nunca está ahí, nunca llega, nunca esto, nunca el otro, no me chinea, no me nada. Y viene y me dice que fulana tal, está guapa. Bueno, yo creo que, o sea, no sé qué le digo, ¿verdad? Pero es que esa es la situación, o sea, tener relaciones estables que te den seguridad implica todos estos elementos para poder yo sentirme de que una escena de celos casi, casi que es una desubicación. Sí, estar con una persona que le inspira confianza en mi relación, la pasada, la que acaba de pasar, no sé cómo así. Teníamos tanta confianza que era así como yo veía a una muchacha bonita en internet y yo le decía, uy, esta muchacha qué bonita, yo quiero ser como ella. Y me decía, corre, vaya al gimnasio, vaya, póngale. Y yo, qué desgraciado. Porque era mi mejor amigo, digamos, entonces teníamos esa confianza en vacilarnos también, entonces también íbamos por la calle. Bueno, pero ves, vos recibías ese comentario con respeto también. Si hubiera sido como diais, este madre, o sea, póngase seria, póngase en el gimnasio, porque usted como ella no va a ser nunca. Eso es diferente, ¿verdad? O sea, ya es. Teníamos así como en la calle, pasaba un muchacho guapísimo y yo nada más lo volví a ver y yo le decía, ya casi, casi, casi. Lo volví a saber como diciéndole, te falta un poquitinho para llegar a ser como el quinquilata. Pero eso se llama confianza. Exactamente. Eso se llama confianza. Eso es estar con alguien que le inspira a uno confianza. Yo siempre he pensado que… Cristian, ya yo me perdí en la historia, ya a dónde era, a dónde era que íbamos. No, es que íbamos con las escenas de celos. Pero en realidad, no, en realidad sí, casi se las conté todas, porque es que, ya les decía, nosotros, nosotros muchas veces, por tiempo, por espacio, y yo lo veo muchísimo, por dicha, por dicha, por dicha, mi novia lo entiende perfectamente porque, bueno, ella está también inmiscuida en esto. Pero, ¿cuántas veces uno recibe un mensaje, lo lee, pero no le da tiempo? Sencillamente, usted no le da tiempo de contestarlo. Sí. Claro, y usted lo deja ahí y usted sabe que lo va a contestar más adelante, pero eso no lo entienden todos o todas, lamentablemente, que tienen respuesta casi que inmediata de una circunstancia de esas. Entonces… Se está hablando con la otra persona. Claro, claro, claro. O, por ejemplo, doña Silvia y Madre, eso de que uno está en línea a determinada hora de la noche. Pero no necesariamente estás en WhatsApp. El WhatsApp lo ve como que estás en línea. Claro, el WhatsApp lo ve como que está en línea. A mí me ha pasado, yo estoy viendo el celular y el WhatsApp lo ve como que está en línea. O simplemente lo moviste. Exactamente. Lo moviste de un lugar y entonces se quise, ¿verdad? Y aparece como que estuviste en línea. Y entonces, al día siguiente es un mensaje, ¿y usted con quién está hablando a las dos de la mañana? ¿O con quién está hablando a las tres de la mañana? ¿O con quién está hablando a esa hora? Yo creo que eso sí ya definitivamente no. Dice este amigo, para mí los celos no son ni buenos ni malos. Ay, ay, ay. Ni celos ni malos. Son una emoción como la alegría o la tristeza. Pero no significa que cuanto más celos tenga una persona, más le importa a su pareja. O al contrario, que el hecho de no sentir celos sea porque no se quiera la pareja. Y después me contó una historia ahí personal que definitivamente, pues, muy, muy, este, muy valiente. Dice, mi esposa me pide permiso para salir al bar con las amigas y yo le digo que sí. Y yo cuido a los niños. Y cuando, cuando ya se va, me dan como mariposas en la panza, como celos. Que alguien me la vaya a quitar, pero me la aguanto. Porque confío en ella y la amo. Llevamos diez años de casados. Saludos desde Guapiles. Qué lindo. Eso es la confianza. Exactamente. Bueno, ya tenemos que, este, ay, qué lindos. Aquí dicen saludos, buenas noches. Excelente programa. Ay, tan divinos. Volvería con tu ex. Ay, no, guácala. Dice, dice aquí alguien, pero esto yo no conozco si es por tu gusto. Dice que le pongan a Cristian una canción de Luis Miguel. Ah, sí. Eso es. Ah, sí, sí. Entonces cerramos con una, con una canción de, de, de Luis Miguel. Ya la hemos oído a Madre. Pero para hacerle el, el, el honor aquí a, ¿cómo se llama? Ahora, están dando la serie de Luis Miguel en, en Netflix. Todos los domingos la estoy viendo. Sí, yo también. Y la veo, y la veo, y la veo dos o tres veces, porque es buenísima, porque uno se da cuenta de cosas, eh, porque es que además, la vida de Luis Miguel ha sido muy cerrada. Sí. Y el hecho de que él esté detrás de esa producción y que se esté dando uno cuenta de muchas cosas. Bueno, lo que, lo que, lo que está es que está probándola, o sea, como que, como que aprueba, digamos, que la, la, porque él no está realmente involucrado, pero está, eh, es una historia, es una historia exactamente con la aprobación de, de, de él y que es que te encanta, Luis Miguel. Toda la vida, toda la vida, sí, toda la vida. Tengo, eh, todos los discos de Luis Miguel. De verdad. Me sé todas las canciones de Luis Miguel. Tengo. Pero está como rarito, ¿verdad? Con todas las, con las, con las, con las, que se hizo en la cara. Ah, claro, sí, 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 por supuesto. Sí, está como rarito, y Alejandro Fernández también. Y nada más una aclaración, como, como cantante, como cantante lo admiro muchísimo. ¿Ya la tiene, este, Esteban? Ah, 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 no, no. Como cantante lo admiro muchísimo, pero como, como, eh. Ah, que, ¿cuál quiere? ¿Cuál, cuál, cuál canción? Ah, póngase, un hombre busca a una mujer, esa es muy bonita, esa es muy, muy bonita. Qué romántico. Sí, sí. Ay, qué lindo. No, pero como, como persona no, no me gusta el estilo de él. Como persona, creo que. ¿El de quién? El de Luis Miguel. Ah, ok. Sí, sí. Ok. Sí, sí. Bueno, pero está bonita, está bonita la serie. Bueno, yo estaba, ya se me fue el tiempo. Me encanta haberlos tenido a los dos. Compartir estos ratos así, de manera informal y de manera que fluya la conversación, pues hace, hace, yo creo que nosotros lo disfrutemos y la gente que nos está acompañando en la radio también. Bien, así que, este, les agradezco mucho. ¿La pasaste bien, Cristian? Riquísimo, riquísimo. De verdad que una conversación tan, tan rica como esta, como siempre, todas las noches la escucho. Ayer la escuché con el, con el doctor, con el sexólogo, ¿no? Ajá, ajá. Y la escucho, bueno, todos los días la escucho. Mañana, mañana voy a hablar sobre un tema bonito también y es, ¿crees que el amor es ciego? Ese es el tema de mañana. Entonces, todos los días, elegir temas cuando tenemos un programa diario sobre crecimiento personal y parejas y esto y todo lo demás, pues no, no es fácil, ¿verdad? Y sobre todo que, que sean de, de ayuda y de fácil comprensión y que la gente le, le sirvan de algo para, para, para su vida. Madre, Madre querida. Muchísimas gracias por tenerme acá, de verdad, disfruté muchísimo. Pongamos ahora la canción de Madre. Fue una súper liberación. Ay, mi amor, muchas gracias. Usted sabe que la quiero mucho. Igual. Le deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias por decir sí a la invitación. Este, y, y como les decía, y te decía antes, bueno, aquí está Julián, lo que pasa es que él no sale, pero, pero, como se llama, como les decía antes, esta es su casa y, 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 de verdad, pues, el mejor de los éxitos y el mayor. Muchas gracias. Cuando os guste, nada más me pido una llamada. Sí me invitas, sí me invitas a México. Sí. Por supuesto. Apenas tengo apartamento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Se les quiere mucho que tengan un excelente fin de, de, de día jueves. Ya mañana es viernes y, este, pues, terminamos una semana más. Así que el, el próximo miércoles hay fútbol o ya el miércoles. Sí, sí, la, la, la final de campeonato es. El miércoles. El miércoles. Herediano o contra la liga, sí. Un miércoles más que no tengo programa, entonces, porque es en la noche, ¿verdad? Sí, a las ocho. Bueno, entonces, la semana en frente volvemos otra vez lunes, martes, jueves y viernes. Pero bueno, se les quiere mucho. Espero que hayan pasado bien este, este programa, como dice Silvia, ha hecho con mucho cariño. Y como dice Silvia, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Chao. Chao. Tengo que confesar, sé que estás mejor sin mí. No puedo ocultar las ganas de tenerte aquí. Un baile de toda la noche, soñando que es para siempre. Ven, quédate, que contigo yo quiero pasar El resto de mi vida, el resto de mis días Ven, quédate, que contigo yo quiero pasar Educación sexual, amor, desamor, soledad Los temas más importantes de la relación en pareja Y la vida cotidiana Tratado de manera objetiva y profesional De lunes a viernes a las 9 de la noche Como dice Silvia Por Teletica Radio, 91.5 FM Generamos conversación ¡Felicidades! Gracias por ver el video.